Aproban convocatoria para elegir a la Recipiendaria del Reconocimiento Consuelo Zavala Castillo En sesión extraordinaria, los diputados de la 60ª Legislatura aprobaron por unanimidad la publicación de la convocatoria para elegir a la Recipiendaria del Reconocimiento Consuelo Zavala Castillo, mérito que se entrega a todas aquellas mujeres destacadas en materia de ciencia, cultura, política, economía y defensa de los derechos humanos. Esta convocatoria se dirigirá a los poderes del Estado, organizaciones sociales y culturales, asociaciones y medios de comunicación a fin de que presenten las propuestas de candidatas al mérito. Vamos a estar aprobando también en el Pleno, Zaviense tiene por la mayoría de los diputados un esquema de consultas ciudadanas relacionados con temas, tanto que nos han mandatado autoridades jurisdiccionales, jueces, como también pendientes que tenemos aquí en el Congreso de Yucatán para poder generar este tipo de acercamiento con el ciudadano. En la misma sesión extraordinaria, se declaró como aprobada la modificación a la Constitución Política del Estado en materia de reconocimiento del derecho humano a la buena administración pública y se realizó la declaratoria correspondiente. Asimismo, en la Junta Preparatoria convocada por la Diputación Permanente, se aprobó por unanimidad la conformación de la nueva Mesa Directiva, que fungirá durante el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente, al segundo año de ejercicio constitucional, que abarca del 1 de febrero al 31 de mayo, propuesta presentada por el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Diputado Víctor Hugo Lozano Poveda. Tenemos varios, tenemos varios, no puedo adelantarles mucho, pero a partir del mes de febrero, no lo vamos a patear para el mes de marzo, abril, desde febrero, vamos a estar generando las consultas, les vamos a estar dando la información pormenorizada. No quiero adelantar porque todavía el Pleno no conoce de la propuesta y hay que tener mucho respeto a la figura de todos los diputados y diputadas y en ese sentido vamos a estar trabajando, pero no pasa del miércoles que ya tengan esta información en su poder para que podamos ir avanzando sobre ello. Un papel fundamental es el que juegan ustedes como medios de comunicación, si nos pueden apoyar en difundir estas consultas que se van a estar realizando para que los ciudadanos y las ciudadanas de Yucatán se puedan acercar a estos ejercicios que está realizando el Congreso de Yucatán.